Na 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 Tienes una mirada que me encanta baby, un buen besito que mi mente vuelve, estas hecha pa' mi Tú me desaltas, tú me dejas enrolar entre tus largas no y no me encantas baby Un besito que mi mente vuelve Entonces ya conmigo Tú me desaltas Tiene amigas, tiene puras conocidas Ella calla y te no le gusta gastar Saliva tiene una manera diferente De ver la vida a lo que ya no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán, cosas vienen, cosas van Todas pasan sin afán Niña me tiene de fan Ni ver feliz es su plan Ni entregar lo que le dan Pues no hay mala, niña, no anda sola y sin plan Tu vida es diferente a las demás Amo cuando te vienes Amo cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz En un mundo de guerra Solo tuve la paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta Baby, un besito que mi mente vuelve Estás hecha pa' mí Tú me desaltas Tú me dejas de rolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas Baby, un besito que mi mente vuelve Estás hecha pa' mí Tú me eres alta A mí tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Te listo y calte Y arriba, abajo, pa' que nunca La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesar ni exceso Solamente somos tú y yo 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 ¿Qué podemos hacer? De los temores de la vida no se vive Y yo tengo miedo de vivir algo contigo Tú y yo